Música 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 Vayan dos mierdas para A Una mierda para B Y otra mierda que tome azul Música Ya me quedo mierdeando aqui Dale, estoy en mierda yunday Dale, dale Estoy en mierda yunday, calmado Alguien que curaba Mierda pajarera Estoy llego en mierda espajarela Mierda ancha, mierda Z Hay una mierda caseta Jajajajaja Hay una mierda caseta Música Se metieron, se metieron en A, se metieron Murió una mierda Una mierda menos Mierdas en A, hay muchas mierdas en A-Gon Hay varias mierdas en A-Gon Murió la mierda mayor Ahí está, pimpin abajo Pimpin abajo Una mierda se fue Baben, una mierda se escapó Baben Ay, me maté una mierda Mierda atrás de Z Otra en caseta, otra en caseta, otra mierda en caseta Bien, mierda Bien, poder mierda Vaya, vaya Una mierda para ver, otra mierda que me acompañen La mierda es muy tarde La mierda es muy tarde Dale, dale Mierda Una mierda que te ha reventado las patas Hay una mierda Hay una mierda en caseta Bueno, tú, malvoca Hay otro más, creo Lo vi pasar, me da miedo Tengo miedo Y vine Totalmente enfermo Más de una mierda, más de una mierda Dale, bien Abajo Azul, abajo hay uno Pero mierda Se tiró por hueco Mierda, murió Bien, mierda Bien, mierda Buena, mierda Una traje Z Una traje Mierda hueco Una mierda hueco Mierda hueco Mierda hueco Mierda hueco Mierda hueco Maten a esta mierda Pajarera Pajarera, mierda Pajarera Apútenle mierda Pepe Bien, bien Mierda Pizani Bien, mierda Pizani Bien, mierda Pepe La misma mierda Vamos a mierder Dale, dale La mierda estrategia Mejor es mierder Tómate Totalmente enfermo Mira esa mierda Me salió disparando Que asco Mierda Estoy en mierda Ay, mierda Mierda Pepe Te sigue uno Pepe Ya se caete Mierda Te mató Te mató El soldador Culeo Dos mierdas En azul Dos mierdas En azul Abajo Voy pa mierda Ve Hay dos mierdas En azul Abajo Así que pendiente Con esa mierda Ay, yo Me llevo Uno por mierda Hyundai Mierda La bomba Ha sido posicionada Mierda Tíbaro Tíbaro Una mierda Tíbaro Mierda Ventilador Hay una mierda Hyundai Es mierda Hyundai Es mierda Es mierda Ventilador Te van a hacer mierda Te van a hacer mierda Te van a hacer mierda Dale mierda Con el machete Mierda Dale el machete Mierda Metele el machete Mierda Mierda Machete Dale Que importa Vamos mierda Con el machete Sí Marica Voy a arruchar un poquitico Estoy campeando mucho Mierda Matatea al mierda Soldador Ah, esta mierda Cómo campean mierda Hackeras Mierda Siempre campean En medio Es mierda Mierda Me mataron Por el Mierda Ventilador Mierda Ventilador Mierda Ventilador Mierda Bodega Se metió Mierda Bodega Bodega Porta Medio Porta Porta Medio Mierda 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 Z Mierda Z Z Mierda 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 Le hice la mierda La mierda Atancada Defiendan el área No, no, no Que estás valiendo Mierda Esta mierda Me estás cambiando Dale Vamos Por L Siempre Vamos Pienso Por L Me mata Es pandeado Piense Pepe Mierda Un En ciego Un En ciego Totalmente Enfermo Mato Una mierda Me Mato Otra Mierda Mato Una Mierda Dale Uy Te mato Mierda Soldador Mierda 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 Estaba campiéndome Mátate a la mierda Mierda Mátate a mierda Soldador Mierda Azul Mierda Azul Esta Esta es mierda Azul Esta es mierda 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 Cuarto Ah no pues Ahí está Ahí está Lo escuchaste En de abajo En mierda Vía abajo Bien Mierda Mátate a la mierda Asicida Vía a meterle a un mierda Rucheo Agarra pues Mierda Mierda Como que está saliendo mierda Mierda Como me campe con Mira esa mierda Metallica 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 Él Esta mierda Se volvió La mierda Se va a tirar a hueco Pepe Medio mapa Hay una mierda Hay una mierda Corriendo por medio El mapa Hay una mierda Que hacen aquí Azul abajo Mierda En azul abajo Hay mierda En azul abajo Ah no Azul arriba Mierda Mierda En cuartico B Mierda En cuartico B Es el espíritu Más cachalo Es el soldador El soldador Mierdoso El soldador Es esponja y tal Dale Voy con tu Voy con tu Voy con tu El soldador Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dentro de B Ya Espérate Espérate Ah Esa mierda Con pinche Más que De mierda Ve abajo Ve abajo Me mató Mierda Soldador Mierda Mierda Bien Bien Mierda Bien Mierda Dale Vamos Hay una mierda Ciego Una mierda Ciego Pepe Bueno Tú eres Mierda Tú eres Mierda Marico O qué Agarra Pues Mierda Pisani Agarra Tú también Mierda Con gorra azul Qué asco Hueón Oye Yo sé por qué Dios Maripita Mierda Ya pues Contróle Se puede Mierda Azul arriba Mierda Azul arriba Hay una azul arriba Siempre hay una ahí Mierda Una mierda Atrás de Z Mierda 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 Son peor Que los 34 Van a activar Van a activar Van a activar Van a activar La mierda De B Jajaja Debole un cachazo Una ahí Para llegar Jajaja Jajaja Ahí está Mira 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 Ahí Venga Cheito Creo que está Uno Esta mierda Activando A Mierda 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 Ya va listo Es mierda Gordito Corre Bien Bien Gordito En A Es mierda Gordito Bien Gordito En mierda A Gordito Bien Mierda Gordito En Hyundai Es mierda Gordito Mierda 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 Si bien Estilo Estilo Mierdoso Le parece Cuidado con los Launcher Anah Dale Dale Vámonos Para A De una Estilo Mierda 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 Tizan Salmado Mierda 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 Mataron El ciego, ciego yuno, ciego yuno se tiró Ciego Uy, otro, cuidado Cúreme caseta, mierda Cúreme mierda, caseta Cubre uno caseta y otro activa Activa para de mierda La bomba ha sido posicionada El soldador Oye, caseta, ya Bien, me caché en mierda, soldador Buena mierda Mi corazón late al ritmo de la destrucción Vamos Totalmente enfermo Mierda Mierda, mierda Bien, matate al mierda experto Bien, Pisani Métete por ceta, Fulke, métete por cita Bien, mierda, gordo La bomba ha sido posicionada Una en venta de caparera Me mató una mierda en zeta Mierda, y esa mierda de disparo Esa es la La mojo La mierda tres La mierda yeta Le aprendí la super mierda La mierda yeta Ya la izquierda, ya la izquierda Desaparse Con la mierda La mierda yeta Mi corazón late al ritmo de la destrucción Que importa, maricuitos Siguen siendo soldadores Una en zeta Vámonos para B, vámonos para B Totalmente enfermo Bien, mierda, experto Azul abajo, azul abajo, azul abajo Mierda, mierda No digas eso, culiao Vamos, mierda, mierda Bien, maté una mierda Pero activa y mierda Dale, no le digan nada No le digan nada Yo estoy cachado Ey, ¿qué tal unas cervezas ahora? Yo invito Buen si es llorón, tan gordo que es y llorando Maldito soldador mal bañado Bueno Bah innych Y You Yo